¡Ok! Amigos, nosotros seguimos transmitiendo en vivo y estoy muy contento porque me encontré a una de las estrellas principales del Truendembo, de Dame den Bo. Este jueguito donde van los influencers y juegan a ver a quién les sale mejor el paso. Y muchas veces los ponemos a ustedes como ejemplo. Llegan aquí a México. ¿Se imaginaban que iban a estar viviendo aquí en la Ciudad de México en algún momento? No, la primera vez que vinimos ni idea de que nos íbamos a mudar acá a México. No, ni idea, ni idea. ¿Y qué les ha parecido? Hoy es hermoso, México. Con lo poco que hemos conocido, nos encanta México. Sí, porque hemos conocido bien poco. Bien poco. Ok. Pero sí nos encanta. ¿Cómo son con las parejas, entre hermanos, ustedes? Ya que son muy cercanos. ¿Son celosos o no? Sí, eso siempre me preguntan. ¿Son celosos? No, no somos celosos. O sea, nada, haz lo que quieras. Ya llega con un galán. Te dice, mira, estoy saliendo con él. O sea, si no me gusta, es como que trato de que termine. ¿Me entiendes? Pone cara fea. Porque sé que es un mal chico. Pero celosos no me gusta. Pero celoso no. O sea, si es un lindo chico, cool. ¿Y tú qué tal? ¿Eres celosa con él? No, nada. Para nada. ¿Cómo te gustaría que fuera la persona ideal para Antonio? Mi novio ideal. Ay, no sé. Él tiene que elegirlo. ¿Pero cómo te gustaría? A ver, él sí está interesado. Que se lleve bien conmigo. Que se lleve bien conmigo y que sea una buena persona, obviamente. No, no, no. No tiene que importarte que se lleve bien contigo. Tiene que importarte que se lleve bien conmigo. Ah, eso. No, que sea una buena persona, pues. Ah, claro, claro. Y tú, ¿a ti cómo te gustan las personas? Para ti. ¿Para mí? Ajá, para ti. ¿Tú sabes cuáles son los gustos de ella? Sí. Sí, a ver, dinos. Más o menos. A ver si es cierto. Soy muy exigente, así que se va a tardar la vida. O sea, le gustan los chicos rudos, pero a la vez tiernos, que sean más altos que ella. ¿Qué no? Es muy difícil. Y que la respeten, que la respeten y que hagan todo lo que ella quiera, porque si no hacen lo que ella quiere, no. ¡Oye, no! Tú eres así, toxicidad al máximo nivel. No, mientas. No, soy tóxica. ¿Cómo te gustan? Ya, dinos. La neta, pero mira, nos están viendo tus fans, ¿eh? O sea, quieren saber. Físicamente no tengo un estereotipo. ¿Un estereotipo? No. Nada. No. Y que tenga valores, que me respete. Que sea amable, que sea caballeroso. Que sea amable, que sea romántico, pero no mucho. Pues mándenle un saludote a toda la gente que nos está acompañando aquí en Damedembow. Gracias por vernos. Un saludo a todos. Un saludo a Damedembow. Amigos, los siblings y seguimos transmitiendo en vivo aquí para Damedembow Coca-Cola Fluffes 2021. Los siblings en la casa, un aplauso. Seguimos, no te muevas.